Saludos, bienvenidos a otro vídeo de League of Dungeoners y continuamos la aventura del aprendiz. En el vídeo anterior dejamos el turno en la sala de tesoro que encontramos oculta y el turno terminó y un monstruo errante justo lo tenemos a punto de entrar por una puerta y nos va a entrar ahora mismo. Afortunadamente pudimos matar al enredador antes de que nos hiciera un doble combate con el encuentro con el monstruo errante que nos viene para acá. Así que vamos a reiniciar un turno nuevo, corregí ayer también la amenaza que le había subido un punto de más. Repasé los vídeos y me di cuenta que había subido uno más la amenaza. Y bueno, vamos a empezar con un turno nuevo con la tirada de amenaza, que sale un 7 y no sube la amenaza. Con lo cual vamos a mover nuestros héroes. Yo he pensado abrir la puerta con el enano y generar el encuentro, que es lo que yo creo que es más viable. Entonces, al abrir la puerta con el enano tenemos que hacer una tirada en un dado de 20 en la tabla de no muertos y sale un 2. 2 y 10, 12. 12 son un dado de 2 serpientes gigantes. Entonces, de acuerdo, vamos a ver un dado de 2, pues una serpiente gigante, aquí no hay muchas dudas. Bueno, voy a buscar el monstruo y voy a preparar el encuentro, así que vamos a pausar el vídeo mientras. Bueno, hemos encontrado la tarjeta de la serpiente gigante. Tiene 15 puntos de vida, 120 de experiencia, ataque 50, resistencia golpe 20. O sea, que es difícil darle. Hace un dado de 8, destreza 60 y resistencia 45. Envenena, si un héroe con su ataque especial envenena, si un héroe es envenenado, tira por constitución o es envenenado. Si es envenenado, tira por constitución. O sea, si es herido, perdón, no es ataque especial directamente, es que si es herido, tira constitución o es envenenado. Si es envenenado, hace un test de constitución durante un dado de 10 turnos y cada vez que falla, pierde un punto de vida. Y aparte tiene miedo 3, requiere un test de determinación para atacarlo. Si falla, un menos día al combate cuerpo a cuerpo, al ataque a distancia y a artes arcanas. Muy bien, vamos a hacer la bolsa. Vamos a empezar, pues tenemos 4 tokens de héroe y uno de la serpiente, una serpiente gigante, no tiene nombre ni nada, pues un token de la serpiente gigante. Y vamos a empezar el turno de combate. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues actuamos nosotros primero. Pues va a actuar el enano. El enano le va a meter a la serpiente con un 62 menos 20, pero antes de nada va a hacer la tirada de determinación. Ya se me iba olvidando el miedo. Y en determinación tiene, a ver, 44 más 10, porque es valeroso un 54. Vamos a ver, un 88, con lo cual va con un menos 30. ¿De acuerdo? Un menos 30 lo que sería un 62. Menos 30 iría un 32. Vamos a jugándola. Vamos a hacerle un ataque poderoso o ponernos a la espalda. Vamos a hacerle un ataque poderoso, como marca la regla, que es un más 20. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar. Un 8. Perfecto. Le damos un... Le damos una... Una toña. Y le hacemos un dado de 10, más 3. Más 3. No tiene armadura natural, con lo cual lo que haga, se lo... Lo que vaya a hacer, pues se lo come. 3, más 3, 6. Pues 6 de daño. 6 de daño. Tiene 15. Todavía no está herida la serpiente. Para que estuviera herida, tendría que tener 8 de daño. Y como tiene 15, le vamos a poner un dado de 20. Le hemos hecho 6 heridas. Muy bien. Vamos a poner... 6 heridas tiene la serpiente. Eh... Eh... Bien. Otro token. A ver. Vale. Pues ahora va a actuar el bárbaro. Hemos sacado otro token de héroe. Y va a actuar el bárbaro, que va a hacer un ataque a alcance desde atrás. Con primero la tirada de terminación. El bárbaro tiene en determinación 41. Va. La saca. Estupendo. Con lo cual solo lleva un menos 20. Entonces va con un 48. Pues va a hacer un ataque de... Dos ataques de 48. A ver si damos alguno de los dos. No estaría mal. Como tenemos alcance... Eh... Pues desde atrás, pues... Un 3 crítico. Excelente. No subimos... No subimos el... Eh... La habilidad porque ya la subimos. ¿Vale? Pero... Podríamos recuperar un punto de... Eh... Si mal no recuerdo, era un punto de... De suerte o de energía. Con un crítico... Vamos a ver... Mmm... Aquí está. Dice... Dice... Tirando una habilidad estadística permite a la energía entre recuperar uno de energía o incrementar esa habilidad en uno una vez en cada asentamiento. Vale. Pues... Podemos recuperar uno de energía, pero no hemos gastado la energía en la habilidad del bárbaro. Así que simplemente tiramos el daño, que el daño en este caso es un dado de 12 más uno, que vamos a tirar dos y nos quedamos con el mejor resultado, al ser un crítico. Pues 6, 6 más uno, 7, 7 y... Y este es el primer ataque. Si nos la quitamos del medio en el segundo sería excelente. 7 y 6 son 3, se le quedan dos puntos de vida. Y está herida. Eh... A ver si tengo un token de herida. Vamos a poner el token de herida. Muy bien. Y vamos a hacer el segundo ataque del bárbaro. Un 3, otra vez. O sea... Vale. Las casualidades. He movido la mano. Salió el mismo resultado. Otro crítico, con lo cual recuperaríamos otra energía que no hemos gastado. Y lo mismo, yo creo que ella muere. Sí. Quitamos a la serpiente gigante, que no ha hecho ni un ataque. Nos llevamos 120 puntos de experiencia. Y aparte, habría que hacer una tirada. Bueno, serían componentes para pociones del alquimista. Pero como no llevamos alquimista, pues pasamos. Excelente. Nos hemos quitado en medio este encuentro, que no ha estado tan mal. Como hemos ganado en un encuentro, subimos 1 la amenaza. Ahora sí. Muy bien. Pues nada, continuamos. Queda el turno del ladrón y del mago. El ladrón va a abrir ese cofre y vamos a hacer la tirada pertinente. Que tenemos aquí la tablita, ¿vale? Del lado de 10 y el lado de 6. Está abierta y no hay trampa. Con lo cual abrimos el cofre, el cofre objetivo, que es el del centro. ¿Por qué hablo del cofre objetivo? Porque en la descripción de la otra sala no la saqué la carta, pero es la misma. Hay tres cofres en esta habitación. Uno es considerado un cofre objetivo y los otros dos son cofres normales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora pasamos a tirar en la tabla del cofre objetivo primero. Que es el que vamos a abrir primero. Que no ha habido trampas ni nada raro. Vamos a ver dónde estaba. Aquí está. Objetivo es ches. Pues vamos a tirar un dado y a ver qué nos sale. Un 6. Objetivo es ches. Dos tesoros fines. Dos fines tesoros y uno maravilloso. Recordamos que el ladrón tiene la habilidad de que cada vez que roba un mazo, roba una carta más. Y se queda con... En vez de robar dos, roba tres y se queda dos. Delfines y en vez de robar un wonderful tesoro, roba dos y se queda uno. Así que vamos a robar primero, Delfines, tres cartas. Una, dos y tres. Bueno, vamos a ver qué cartas dejamos. Gemas, por valor de tres dados de cien. Virotes de plata. Y... Un cinturón con... Con... Para meter más en los rápidos. Pues... Bueno. Los virotes de plata nos vienen bien. Vienen un dado de diez virotes de plata. ¿Cuántos serían? Dos virotes de plata. Estas guas, pero son muy vacas. Pues... Yo voto por quedarme el cinturón extendido y... Tres dados de cien monedas. Venga. Tres dados de cien monedas que van a ser... Noventa y seis. Cincuenta y nueve. Noventa y seis. Cincuenta y nueve. Y noventa y uno. Muy bien. Ya hemos apuntado los dineros. Y ahora vamos a robar dos wonderful tesoros. Y a ver qué nos sale. A ver si nos sale algo de cremita por aquí. Mitril. Una armadura de mitril. Una parte de armadura de mitril. O... Un escudo de mitril. Todo mitril. Pues... El escudo no está mal. El enano lleva un escudo heraldo. De defensa seis. Y el escudo de mitril es defensa siete. Pues uno más en defensa no está mal. Una pieza. Vamos a ver qué pieza es. También es interesante. Saber qué pieza... Qué posibilidad de pieza tenemos. Un uno. Un yelmo. El yelmo creo que es más interesante en este caso que el yelmo de mitril porque tenemos un gorro de cuero. Yo creo que va mejor un yelmo de mitril. Estupendo. Pues ya está. Ya tenemos... Ya tenemos ganador. Voy a apuntarlo. Muy bien. Ya le hemos puesto el yelmo de mitril. Y vamos a hacer la tirada de... Del yelmo... Del yelmo de Avel. A ver si... Cómo viene. Dos menos uno. Uno. Viene con un toque que está prácticamente nuevo. Con lo cual... Excelente. Vamos a tachar. La cabeza ya la tenemos más protegida. Contra esos críticos... Contra esos impactos. En cabeza que hemos visto que destrozan. Pues... Ni tan mal. Bien. Excelente. Pues ya ha hecho su turno el... 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 El ladrón. Vamos a... El mago. Que es el que faltaría. Podría ser una tirada de buscar. Pero voy a esperar a que estén dentro el... 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 El bárbaro y el... Y el enano para que le ayuden en la tirada. A ver si saca alguna... Alguna cosa más. Con lo cual vamos a empezar un turno nuevo. Pero... Con todo y con eso voy a dejar el ladrón por si las moscas. Uno, dos y tres. O... Aquí. Dos. Muy bien. Nuevo turno. Vamos a hacer tirada de amenazas. Un siete. No sube la amenaza. Va a entrar el ladrón. El bárbaro. Y va a entrar el... Enano. Lo vamos a poner aquí. Tenía que haber cerrado esta puerta. Bueno. Luego la cerro. Y el ladrón. Como está al lado. Va a hacer la preceptiva tirada de... El siguiente cofre. Vamos a ver. Por cierto. Esto ya lo ponemos allí. Está abierto. Y no tiene trampa. Estamos teniendo un poco de más suerte en esta... En esta sección. Muy bien. Vamos a ver un cofre que es lo que trae. Este es... Y vamos a hacer la tirada preceptiva. Un siete. Una carta de tesoro. Finetresur. Con lo cual vamos a robar dos cartas. Una. Y dos. A ver cuáles nos quedamos. Una poción de salud. No está mal. Y una pieza de armadura de cuero. El ladrón. Como está de piezas. Vamos a ver qué pieza es. Porque a lo mejor nos interesa más la poción. Tres. No, perdón. Es un dado de seis. Dos. Vale. Dos. Tres. Brazos. Tres. Brazos. Tenemos la chaqueta de la noche. Así que nos interesa más. Nos quedamos con la poción de salud. De salud. Vamos a apuntarnos a la poción de salud. Muy bien. Me apunta a la poción de salud en el cuarto slot. Que nos daba el cinturón. Que se le ha quedado el ladrón. En verdad es un... 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 Vamos a ir al turno siguiente. Porque para que le ayuden en la búsqueda a la maga. El bárbaro y el enano consumirían sus dos acciones. Y una de las acciones ha sido entrar en la cámara del tesoro esta Así que vamos a empezar otro turno pues con la preceptiva tirada de amenaza Vamos a ver 1-1 Pues nada, no sube la amenaza Y el ladrón se va a mover aquí Y va a ver si hay trampa y si eso está abierto o no Está cerrado pero no tiene trampa De acuerdo, pues en el turno que viene intentaremos abrirlo con dos acciones Y la maga pues va a hacer una tirada de percepción Ayudada por el bárbaro Que le da un más 10 y por cada hora de la partida de segundo un más 5 O sea, un más 15 en total a la tirada Y la maga tiene de percepción un 47 Más 10, 57 Más 5, 62 Vamos a ver que tenemos aquí Un 17, correcto Hemos tenido éxito en la tirada Y como es una habitación tiramos en la tabla de 100 Un 53 Nada, de 51 a 90 nada No encontramos nada buscando la habitación Parecía que había algo pero no, no había nada Muy bien, pues Pasamos al siguiente turno Subimos, hacemos la tirada de amenaza Un 4, no nos sube la amenaza Y ahora tenemos que hacer la tirada de abrir cerraduras Y como hemos sacado un 8 Con un 8 es un menos 10 Abrirla Por cierto, como habíamos abierto un cofre y dos cofres Pues son 2 de subida de amenaza Que eso no lo he hecho Y hay que apuntarlo, perdón O sea, estamos 1 y 2 De aquí a nada tenemos otro monstruo delante Cuantito Vamos a ver 76 Creo que no abro el cofre y se me rompe una llave Porque en abrir cerraduras tengo 76 76 menos Menos 10 Nada, no saco la tirada Muy bien Pues nada, siguiente turno Rompo una ganzúa Que me la había apuntado que la he roto Aquí Menos mal que la mochila Llevo 10 ganzúas más Pero las ganzúas se van rompiendo Aquí en los espacios rápidos llevo 5 Cuando se me rompan las dos que me quedan Cojo otras 5 Y las pongo en los espacios rápidos Me quedan 10 Me quedan 12 en total Bueno Habla que comprar más ganzúas Muy bien Tenemos que hacer otra tirada de amenaza Porque claro, empezamos otro turno Un 9 Ahora sí Tiramos el dado de 20 Vamos a ver El dado de 20 Y tenemos la dificultad En 8 Veamos que sale Un 10 Con lo cual Va a salir un monstruo errante Ya Sube uno la amenaza Digo lo del monstruo errante Porque en cuanto abramos el cofre Pues otro monstruo va a aparecer para allá Y es lo que es Muy bien Con lo cual El enano Va a ir para atrás 1 2 3 4 No Mejor aquí Y va a cerrar esta puerta Va a cerrar las puertas No, yo creo que se va a adelantar Vamos a adelantar el combate Sería Sería 1 2 3 4 1 Y 2 El bárbaro pues yo creo que va a hacer lo mismo 1 2 3 4 1 y 2 Han corrido los dos Total, monstruo errante En cuanto abramos el cofre Va a salir También podríamos hacer Como opción Descansar Descansar Bajaría en 5 El nivel de amenaza Tiraríamos por Y más la flauta Oye, pues no es mala idea Vamos a hacer un descanso Mejor que tirarnos a A un combate Y a lo loco Sin saber que es lo que nos va a entrar Sí Vamos a hacer un descanso Mejor que abrir la El cofre Vamos a hacer un descanso Yo creo que es más viable Estamos todos en la misma sala Con lo cual vamos a hacer Descanso yo creo que Que es lo más viable Aquí tenemos lo que se hace En el En el descanso Pues dice Reúna los euros como te parezca Reducimos el nivel de amenaza en 5 Perfecto Con lo cual Bajamos de 9 a 4 Al mínimo Así ya no nos va a salir Un monstruo errante Vamos a tirar La tirada de amenaza Un 6 Nos sube la amenaza Consumimos una ración Vale Pues ahora Me resto una ración Reorganizamos el equipo En este momento Podríamos poner Ahora el cinturón Que lo puse Un poco Medio Medio Rozando la legalidad Movemos los monstruos errantes Incrementamos la moral Del grupo en 2 Como hemos encontrado Tesoros Tesoros maravillosos No lo he aplicado Creo que La moral A ver dónde está La moral Por encontrar Tesoros maravillosos Subía en 3 Hemos encontrado 1 Y aparte en 2 Por el descanso Pues sería 5 El máximo Es 16 De moral La moral Si vas a 0 El grupo Tiene que abandonar La mazmorra Inmediatamente O sea que No es mala cosa Llevarla Llevarla a tope Y Incrementamos La vitalidad Del grupo En un dado de 6 Que los que están tocados Son el enano Son el enano Y el bárbaro Pues vamos a tirar Primero por el enano 2 Vale el enano ya 19 Le falta 1 Para recuperar el tope Y el bárbaro Pues va a tirar también 2 también Que bueno No está mal También le falta 1 Tiene 17 de vida Pues se han quedado 1 del punto Y el mago Recupera todo el mana Todo el mana Que había gastado Que lo tenía aquí Amalancado Pues mira Perfecto Recupera Todo el mana La energía Como nadie ha gastado Energía para nada Pues Los magos Recuperan todo el mana Y Y Y Bueno Lo del punto De energía Pues se tira A excepción Que tuviéramos Un saco de dormir Tenemos saco de dormir Pero es que no hemos gastado energía Bien Rentaba mucho más Hace El descanso Vale Estos son cositas Que conforme vas jugando Pues lo vas viendo Obviamente Vale Eh Por cierto El cofre sigue estando cerrado Hay que intentar Volver a abrirlo Vale Y tenemos el menos 10 O sea 76 Estaríamos a 66 Vale Ahora si abrimos El cofre Y vemos Que es lo que tiene El cofre Hacemos la tirada Pertinente Del cofre Vamos a ver Un 7 Un fin de tesoro Vale Esto también sube La moral En contra Fin de tesoro Si mal no recuerdo Creo que nos daba 2 A ver A ver Donde está Moral Encontrar un tesoro superior Más 1 Si De hecho La moral la tenemos al máximo Estamos encontrando Tierra de tesoro A ver ¿Cuándo sale La de tesoro Que hemos encontrado? Muy bien Pues robamos Dos cartas Ya que el ladrón Es el que se dedica A estos menesteres Y nos sale Vamos a ver Ah Estos son cuñas de hierro Estos se ponen En las puertas Y los monstruos Errantes Le llevan Una acción adicional O sea Necesitan 3 turnos Para pasar la puerta Esto no está nada mal Nos vendrían Dado de 3 O Un escudo Hater escudo Defensa 6 Clase 3 Me mola mal Esta 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 cosilla Mola Un dado de 3 De cuñas de hierro De estas Que no estarían mal Vamos a ver Pues Una cuña de hierro Pues bueno Pues para la saca Yo creo que una cuña de hierro La podemos poner Y Que Bueno Es un tesoro Fine Que lo vamos a poner En la puerta esta Pero inmediatamente Vamos Como hemos abierto Un cofre Aumenta en uno La amenaza Muy bien Ahora Eh Oh la flauta No la toqué Voy a tirar La tirada de sabiduría Ah pues bueno Da igual Bajaría 3 Estábamos al mínimo No tenía ni que tirar Eh no puedo bajar Por debajo del mínimo El mínimo era 4 Bien Eh El ladrón ha hecho su turno Pues Va a salir el 1 2 3 4 5 Bueno 5 4 Y corre Lo ponemos al enano aquí El mago 1 2 3 4 La maga La vamos a poner Aquí El bárbaro 1 2 3 4 Y 1 Bueno vamos a dejarlo aquí Para hacerle hueco Al ladrón Y ahí Y tiraríamos otro turno No sube la amenaza Bueno 1 2 3 4 1 2 El ladrón aquí corriendo Muy bien Eh Pues espera otro turno Ya solo nos queda Que el ladrón abra esta puerta Y utilice el espejo Eh Vamos a ver Un 10 Vale Ahí tenemos que hacer una tirada de amenaza Eh A A Dificultad 6 Bueno O sea dificultad Que vamos a 6 Un 1 Vale Tendremos que tirar la tabla A ver que nos pasa A ver que nos pasa Si es que Vamos a ver Donde está Resultado Aquí estamos Un 2 Eh Amenaza Vamos a ver Aparece un monstruo errante Vale Y bajaría la amenaza En 5 Bueno Se pondría la amenaza A 4 No si es que más tarde Más temprano Si al final Tendría que salir un monstruo Bueno Pues Pues eso es lo que es De momento está bastante lejos Eh Pero vamos a ir cerrando puertas Porque en cuanto Esté a 10 cuadros de distancia Y tenga línea de visión Que yo no sé si ya tiene línea de visión Vamos a contar cuadros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Pues tiene línea de visión directamente Yo creo que ya Habría combate Voy a revisar esa regla Porque me parece a mí que Que ahora mismo Vería al ladrón Y tiene línea de visión entera Es un pasillo recto Vamos a mirar Voy a mirar la regla Y ahora Ahora os comento Muy bien Aquí está la regla Nos dice esto El movimiento Eh La dirección aleatoria Se tira un dado 6 1 1 A la que vuelva sobre sus pasos De 2 a 6 Se mueve así a los héroes Como siempre Si entra en una habitación Donde tiene línea de visión Con un héroe Y está a menos de 10 casillas Se realiza una tirada Según la tabla de encuentro Y se colocan los enemigos Tan cerca de la ficha Como sea posible Utiliza la ficha Inicite Para determinar Quien estuvo al primero O sea que si Estamos a 10 casillas No dice Cuidado Dice A menos de 10 casillas O sea 9 A 10 casillas No Tendría que estar 9 casillas Según Según las reglas Pues Más justo Imposible Muy bien Pues esto nos da Un turno Para prepararnos De acuerdo Pues es importante Es un turno En el cual A ver Además lo dice Si entra en una habitación Donde tiene línea de visión Con un héroe Con lo cual Vamos a cerrar esta habitación Esta puerta Y vamos a Ponerle la cuña Que hemos encontrado Muy bien Pues eso lo hace El ladrón Llega aquí Cierra la habitación Y le ponemos la cuña ¿Vale? De acuerdo Hemos colocado La La Hemos cerrado la puerta Con una acción Y con la otra acción Pues hemos puesto la cuña Y el monstruo Necesita 3 turnos Para pasar a través De la puerta Eso nos da vidilla Muy bien Pues tenemos que hacer Otra tirada De amenaza Un 6 Nos sube la amenaza Y ahora 1 2 3 4 Y uno más aquí Y el bárbaro 1 Y dos ¿Vale? Siguiente turno Tiramos la amenaza otra vez Un 4 Nos sube Y utilizamos el espejo Aquí está nuestro espejo Con el pícaro Con el ladrón Bueno, yo digo pícaro Ladrón ¿Vale? Tenemos Que gastar un turno O sea, un turno completo Antes de abrir la puerta Y podemos Meter el espejo Por debajo Robamos la carta de exploración Y tiramos por encuentro Veamos que sale Además El grupo puede añadir Dos tokens de iniciativa A la bolsa Si hay un encuentro Bueno, pues de puta madre Me parece El espejo me parece Buenísimo O sea Es fundamental Porque sabemos lo que hay Bueno Lo primero que viene es Aunque claro La puerta igual está cerrada Y tiene trampa Pero lo único que estamos haciendo Es meter el espejo Ahora veremos si la puerta Está abierta o no Un almacén Grande Vale Dice que hay dos Dos grupos de cajas Y de barriles En la habitación Que pueden ser Buscados individualmente ¿Vale? Dice que tiene pequeños Tiene barriles Cajas Cajas Parece un pequeño almacén Bueno, un almacén Una habitación usada como almacén Muy bien Pues ahora tenemos que ver Si hay encuentro Que vamos con un 50 O sea, un 21 Hay un encuentro Y vemos que encuentro es Un 19 Más 10 29 Que es la tabla de No muertos Esto va a ser Ahora mismo lo busco Muy bien Pues han tocado El 19 Más 10 29 Son zombies Un dado de 4 zombies Se ve un poco regular Pero es un dado de 4 Y tienen espada ancha Y escudo Y dos de armadura Muy bien Pues nada Vamos a ver Cuántos zombies vienen Un zombie Bueno Un zombie no es muy problemático Se puede tumbar fácil Esto va a ser ya Para el Para el siguiente vídeo De la aventura La aprendiz Y Tendremos que hacer La tirada De De si la puerta Está Abierta O cerrada Y si tiene trampa Primero la amenaza La vamos a hacer Antes de terminar el vídeo Joder Venga Tenemos que hacer Ahora una tirada De un dado de 20 Un 13 Sube uno la amenaza Y subo uno por el cofre Que no lo hice antes Uno y dos Creo Después repasaré el vídeo Y ahora vemos Lo del cofre Y si está abierta Esto es Un 9 Y no hay trampa Un 9 Un 9 es Un menos Un menos 15 A la tirada Para abrir Muy bien Pues tenemos Un menos 15 A la tirada Para abrir Y nos va a llevar Dos turnos a abrir O sea Dos acciones a abrir la puerta De acuerdo Pues bueno Ahí dejamos el vídeo Y nos veremos En el siguiente Compañeros Muchas gracias Y disculpa La calidad Y Y la errata Y mis parones En la regla Venga Saludos Y nos vemos En el próximo